el pal de mis panas de youtube como estaban bienvenidos a este su canal de artes marciales king j ronnie me di cuenta cuando estaba editando este vídeo que casi no grabe nada la semana pasada pero quería mostrarles las pequeñas partes de mi entrenamiento que si grabé además de darles un mensaje importante que tengo para ustedes en aras de lo que está pasando en mi país venezuela digamos que no estoy pasando por el mejor momento que digamos de hecho he decidido dejar el gimnasio y entrenar solo en la casa porque pues tengo que ahorrarme todo el dinero que pueda también quiero pedirles que si está dentro de sus posibilidades les agradecería muchísimo que apoyen al canal donando en paypal les dejo el link en la descripción más adelante quizás me abra un patria para darles algunos beneficios a los que dan en pero mientras tanto por la opción que tengo es eso en paypal si pueden donar algo por ahí se lo agradecería muchísimo de verdad pero bueno ahora si pasamos por la parte que si grabé y que quería mostrarles gracias de verdad por todo su apoyo mis panas gracias Epa Leia, mi gente de YouTube, ¿cómo están? Saliendo aquí el segundo día de la segunda semana. Hoy tocó piernas, como les dije. Ahora sí voy a dividir este entrenamiento en dos días de tren superior y un día de piernas. Básicamente estoy haciendo una push-pull leg, empuje, jalón y pierna. Hoy casi no creo en un coño, pero el día estuvo muy bueno, hicimos sentadillas. Saludos, pollo. Hicimos sentadillas, hicimos peso muerto, hicimos prensa, a lo tarraco, ocho series de prensa. Muevo bastante en prensa, bastante más que en sentadillas, obviamente porque es más sencillo. Pero coye, me sentí muy muy bien. Me traje la rodillera, la rodilla no me molestó, gracias a Dios. ¿Todo bien? Pero bueno, hicimos sancadas también, obviamente. Día de piernas sin sancadas, no es día de piernas. Pero bueno, todo chévere, me he estado sintiendo bastante bien. Con lo de la pérdida de peso, muy lento, pero bien. Y nada, mi gente, agradecido por el apoyo que me han dado, sus comentarios son lo máximo, tengo la mejor comunidad de YouTube. Totalmente agradecido, Kaia hace sentir como un influencer de éxito, gracias. Estos cincuenta mil cabezas de ñema que me siguen, los amo. Pero bueno, nada, nos vemos mañana el día 4. Eh, espérate, no, ¿ok? Sí, día 4 de la semana, porque es jueves, pero mañana no toca gimnasio, mañana toca artes marciales, ¿ok? Voy a ver si mañana grabo un videoblog completo de la rutina que estoy llevando de artes marciales. Mi flexibilidad, que soy cero flexible, estoy tratando de corregir eso, pollo lo sabe. Mejorando el ritmo y demás. Pero bueno, nos vemos gente, se me cuidan. No.